Hoy San Lorenzo es uno de los polos industriales y comerciales más importantes que tenemos en la provincia de Santa Fe. Tiene una larga tradición de desarrollo, de crecimiento de la actividad y esto ha tenido mucho que ver con la entidad gremial que lo representa, con la UCI, con el trabajo que ha hecho en los últimos años Roberto Jacuzzi, una entidad gremial muy representativa, con mucha participación, y que además ha estado tomando todos los temas importantes que tienen que ver con el desarrollo de la región. Para nosotros, para el gobierno de la provincia, es muy importante encontrar una contraparte como la UCI para poder articular política, para coordinar estrategias, para poder contribuir también desde el Estado a la promoción de la actividad económica de la región. Recuerdo hace bastantes años a los militantes de la UCI luchando para la mantención de la órbita estatal del Banco Nación, la protección de las circunstancias a Lorenzo del Banco Nación. Recuerdo a la gente, realmente comerciantes, industriales, bregando por el sostenimiento del comercio de nuestra ciudad en épocas de desindustrialización y de crisis de los años 90. Lo hablábamos con el gobernador, realmente esta zona es una zona realmente de una producción impresionante. Cuando nació la entidad, como hablábamos antes, un cordón industrial impresionante y realmente la posibilidad de que el gobernador asista a nuestro lugar, a nuestra zona, que esté en contacto directo con las pymes, para nosotros es una tremenda obligación para seguir trabajando, una responsabilidad realmente de nuestra institución y por supuesto agradecerle todos los aportes que hace la provincia. Él no lo dijo, pero realmente ha hecho un aporte extraordinario para el tema del centro comercial del cielo abierto, que es uno de los proyectos más importantes que tenemos en la parte comercial y en la parte industrial realmente continuamente viene favoreciendo al sector con determinadas políticas a favor de las pymes. Así que totalmente agradecido y realmente su presencia enargola el sector productivo que nosotros tenemos. Obviamente como consejero no podíamos estar ausentes acompañando a la UCI en estos 60 años de trayectoria de vida empresaria y gremial y además nuestro trabajo cotidiano está vinculado con la UCI porque muchísimos de los temas que trata la UCI lo hace en conjunto con el consejo. Nosotros siempre tratamos de apoyar, de aportar, de sumar al desarrollo de las pequeñas, sobre todo y medianas empresas e industrias del departamento San Lorenzo, en este caso, pero nosotros de nuestro distrito, de la ciudad. Y además, bueno, la sede obviamente está en San Lorenzo y siempre tratamos de sumar desde nuestro lugar porque obviamente que creemos fuertemente que el desarrollo de la mediana y pequeña empresa es en definitiva el desarrollo de toda la comunidad. Nosotros, bueno, de nuestra casa legislativa hemos aprobado y acompañado muchas iniciativas que, bueno, confluyeron finalmente en la concreción de lo que hoy se está construyendo y que estará muy pronto ya a finalizar e inaugurarse, que es el Centro Comercial de Cielo Abierto, que es un paseo comercial y que realmente va a ser disfrutado por toda la ciudad. Si bien está en la zona centro y si uno mira rápidamente parece que es una obra que beneficia solamente a los comerciantes del centro, pero en definitiva, viéndolo más en profundidad, es una obra que beneficia a toda la ciudad porque toda la ciudad termina concentrándose en los comercios del centro. Así que estamos muy contentos porque esto se vaya avanzando, se va concretando y en forma definitiva le va a cambiar la fisionomía a la ciudad de San Lorenzo. Nosotros lo pensamos desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista comercial, empresarial, por eso con el gobernador también le hemos manifestado nuestro apoyo a esta iniciativa y por supuesto que siempre estamos pendientes de todas las contribuciones que la provincia pueda realizar a la ciudad. Por ejemplo, hoy está construyendo la provincia, el ensanche, la segunda etapa del ensanche de Bolívar Urquiza que hemos aprobado nosotros del Consejo y muchas otras obras que están en vinculación permanente, el Estado provincial, el Estado municipal y por supuesto que nosotros cuando es necesario acompañamos cuando estamos convencidos de que es algo que beneficia a toda la comunidad.